Hola, ¿cómo estás, querido suscriptor? Gracias por estar aquí y acompañarme en esta nueva video dirección que vamos a hacer de este nuevo tema de Dimash titulado Fire Away. Así que comenzamos. Recuerda que estaré pausando el video, no tanto como en mi última video dirección. Cada 20 o 30 segundos lo estaré pausando. Así que si quieres ver el video completo sin ninguna interrupción, ve al canal de Dimash, obsérvalo y luego regresas conmigo y bueno, aquí podemos comentarlo. Así que comenzamos. Bien. Ok, se escucha como algo más moderno, ¿no? Mucho aire. Muchísimo aire, ¿no? Ok, vemos aquí la voz de Dimash, más bien la escuchamos, con mucho aire, como un poco más planita del atuendo de Dimash, con sombrero, nunca lo había visto con sombrero, sí. Bueno, no recuerdo y bueno, hasta ahorita estoy como expectante. Y bueno, en cuanto a la canción, se ve que va a ser algo más comercial. Mica Jackson. Tranquilita. Más voz Ok Si, nos damos cuenta que es una canción Más comercial Escucho A la voz de Dimash como Muy popera Obviamente es comercial pero Normalmente en las canciones De Dimash se alcanza como A distinguir ese tono de ópera Y hasta ahorita no lo No lo he encontrado, no lo he notado Y me está gustando la canción Me imagino como ir manejando En la carretera mientras está El atardecer El escenario Muy padre Crea como una atmósfera no? De calma con su voz Con esta canción Está bonita el traje No lo he encontrado, no lo he encontrado No lo he encontrado, no lo he encontrado Más voz Ok, casi no sé pausar Ah si, no me bloqueé en el video Si se va a repetir como lo mismo Y bueno, lo que veo Ya casi se va a acabar la canción No sé Pero para mí es una canción Muy, muy relajada Para Dimash A lo que nos mostró La vez pasada Pero es entendible Dimash tiene que también Comercializar su música Tienen que hacer canciones También pues Para todo tipo de personas Y a mí me gusta A mí me está gustando Vamos a seguir Si mal no recuerdo Esta canción Dimash Tuvo que ver Con la composición Con su papel Y si, también se nota En algunas partes La influencia Que tiene Michael Jackson Sobre Dimash Las bailarinas Algo más Muy bien Tranquilo Bueno, aquí va mi opinión Sobre esta nueva canción De Dimash Me gustó Porque es una canción Calmada No todo siempre va a ser Dimash explotando su voz Dimash desgarrándose No, Dimash Puede mostrarnos Diferentes facetas Y eso es lo que me gusta De él Que no le importa Crear cosas nuevas Y a través de sus nuevas creaciones De igual forma Transformarnos A otros lugares Como les digo yo Con esta canción Me imaginé Manejando Tranquilamente Por la tarde Relajado Su voz con mucha calma Y de eso se trata La música Que te transporte Que te transmita algo Y bueno Con esta canción De Dimash A mí me gustó Sé que también Hay una nueva canción Que es del maestro Igor Crutoy Y bueno Voy a seguir esperando A que se publique esta canción Para reaccionar a ella Y que también Me acompañes Espero no haber pausado Tanto el video Y pues nada Te mando un gran saludo Querido instructor Nos vemos en la próxima Y cuídate mucho Adiós